La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre Escuchábamos el domingo pasado que nos decía el Señor Con esa esperanza venimos a confiar en Él nuestra vida entera Porque con Él sabemos que tenemos motivos para la alegría Para poder superar el miedo a vivir Pero nos atenaza un peligro, es nuestro pecado, nuestra debilidad Por eso una vez más ante el Señor lo reconocemos pidiéndole perdón y ayuda Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz Señor, ten piedad Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas Cristo, ten piedad Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño Para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Perdona las culpas de tu pueblo, Señor Tú que en este tiempo otorgas con bondad a tu Iglesia Imitar devotamente a Santa María en la contemplación de la pasión de Cristo Concédenos por la intercesión de la Virgen Adherirnos cada día más firmemente a tu Hijo unigénito Y llegar finalmente a la plenitud de su gracia Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de Jeremías Oía la acusación de la gente Pavor en torno Delatadlo Vamos a delatarlo Mis amigos acechaban mi traspié A ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él Pero el Señor es mi fuerte defensor Me persiguen, pero tropiezan impotentes Acabarán avergonzados de su fracaso Con su rojo eterno que no se olvidará Señor del universo que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón Que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa Cantado al Señor, alabado al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa Palabra de Dios Te alabamos Señor En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío Mi fuerza salvadora, mi baluarte Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban Me envolvían las redes del abismo Me alcanzaban los lazos de la muerte En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios Desde su templo él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó Gloria y alabanza a ti, Cristo Tus palabras, Señor, son espíritu y vida Tú tienes palabras de vida eterna Gloria y alabanza a ti, Cristo El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús Él les replicó Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron No te apedreamos por una obra buena Sino por una blasfemia Porque tú, siendo un hombre, te haces Dios Jesús les replicó ¿No está escrito en vuestra ley Yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios Y no puede fallar la Escritura A quien el Padre consagró y envió al mundo Decís vosotros, blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios Si no hago las obras de mi Padre No me creáis Pero si las hago, aunque no me creáis a mí Creed a las obras Para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí Y yo en el Padre Intentaron de nuevo detenerlo Pero se les escabulló de las manos Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán Al lugar donde antes había bautizado Juan Y se quedó allí Muchos acudieron a él y decían Juan no hizo ningún signo Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad Y muchos creyeron en él allí Palabra del Señor Todos estos días venimos Escuchando como Jesús tiene como tema central El creer en él Y hace una constante llamada A las autoridades del mundo judío Para que crean en él Y les reprocha Que no crean en él A pesar de todo lo que ha hecho Ellos dicen que son hijos de Abraham Y que son hijos de Dios Escuchábamos ayer Y Jesús les reprocha Si fuerais hijos de Abraham Si fuerais hijos de Dios Creeríais en mí Porque yo he sido enviado por el Padre Y Jesús sigue una y otra vez Insistiendo en este tema Haciendo esta llamada fundamental A creer en él Creer en él Significa depositar Todo La vida El presente El futuro En él Porque solamente en él Tiene explicación Todo Y porque solo en él Encuentra Nuestra vida La realización De la esperanza Que hay en nuestro corazón De ser felices Solo en él Y por supuesto Solo en él Vamos a encontrar la verdad Y el camino Que conduce al Padre A nuestro destino último Solo en él Pero Tanto entonces Como hoy No creemos En él Sé que hay que matizar Esta afirmación Pero No olvidemos Que Jesús Reprochaba a sus discípulos Y estaban con él Y veían Todo lo que hacía Porque reprochaba Su falta de fe Si tuvierais fe Como un grano de mostaza Y esas palabras También nos las dirige Jesús A nosotros hoy Por mucho que pensemos Que creemos mucho en él Pero Si examinamos nuestra vida Nuestras obras Ahí podríamos demostrar La fe Que tenemos Si no me creéis a mí Creed a las obras A las obras que hago En el nombre de mi Padre Es que esto mismo También se puede decir De nosotros Podemos con la boca No nos cuesta ningún trabajo Afirmar Que creemos en Jesús Pero Nuestras obras Nuestra vida Nuestro estilo de vida Aquello en lo que ponemos Nuestras esperanzas Está diciendo a las claras Que realmente Jesús es el centro Absoluto De nuestra vida Mucho me temo Que estamos lejos de ello Por eso Una y otra vez La madre iglesia Nos llama Por las palabras de Jesús A la conversión A creer Más Y más intensamente En él Porque solo en él Está nuestra esperanza Creer a las obras De Jesús Esa era el argumento Que él Les ponía delante De los ojos ¿Qué obras eran esas? Por supuesto Diríamos que destacan En primer lugar Los signos Lo que San Juan Llama Signos Milagros Esas obras Esas obras que demuestran A las claras Que realmente Solamente quien tiene El poder de Dios Puede realizarlas Así por ejemplo Escuchábamos Hace un par de domingos Cuando Jesús Va a curar Al ciego de nacimiento Y le preguntan Los discípulos Este es ciego Por culpa de él O de sus padres Porque pecaron Él o sus padres Y Jesús Diga No Es para que se manifieste La gloria de Dios Cuando va a realizar El milagro De las bodas De Caná Es para que Vosotros creáis Ciertamente Esas obras Las realiza Tratando de Suscitar La fe En él Porque solo Con palabras Jesús No hubiera convencido Nunca A nadie Necesitaba realizar Las obras de Dios Pero son solo Los milagros Las obras de Jesús No Además de los milagros Jesús hizo otras muchas cosas Enderezar A los que se habían retorcido Perdonar Los pecados Acercarse A los menospreciados Por la gente De su tiempo Jesús realiza Unas obras En las que se muestra El corazón Del padre Ese padre Del hijo pródigo Que cuando vuelve El hijo A casa Se llena de alegría Y Jesús Nos lo manifiesta Una y otra vez Esas son las obras De Jesús La ternura La cercanía La mansedumbre Y así va a permanecer Y así va a permanecer Como manso cordero Llevado al matadero Que decía Isaías Cuando es llevado A padecer Cuando es llevado A su pasión Ante un tribunal Que injustamente Le acusa De blasfemo Como estos mismos Hemos escuchado hoy Eres un blasfemo Porque siendo un hombre Te haces Dios Jesús Jesús no se hace Dios Es que era Dios Y se hace hombre Y por eso No es blasfemo Ciertamente Es el hijo de Dios Y se lo demuestra Una y otra vez Pero cuando hay Un corazón endurecido Poco se puede hacer Ya vimos Que al final Terminan Matando Al que veneraban Como a Dios Al que creían Que era su Dios Pero que se ha hecho hombre Y ellos no lo han reconocido Y lo han matado Bueno Lo hemos matado Entre todos Porque no olvidemos Que todos tomamos parte En esa muerte Con nuestros pecados Nos encontramos hoy En nuestro tiempo Con un problema Aparecido Porque Jesús Sigue estando presente En medio de su iglesia Y Jesús Sigue siendo rechazado En su iglesia Por medio En medio de este mundo Sigue siendo rechazado A la iglesia Se le reprocha Que se cree Poseedora de la verdad Y no es que la iglesia Sea poseedora de la verdad Pero si es depositaria De la verdad Tiene el inmenso tesoro Que le ha dejado Jesús De la revelación Y por eso Tiene la seguridad De poder dar Y ofrecer al mundo La verdad Ofrecerla No imponerla Ofrecerla Pero nadie le puede quitar Este derecho A ofrecerla Al mundo Igual que otros Muchos ofertan Muchas pretendidas Verdades Pero que no son Más que falsedades Nadie le puede quitar El derecho A ofrecerla Al mundo Con humildad Con mansedumbre Pero también Con la certeza De que efectivamente Jesús Es el camino El único camino La verdad La verdad total Y la vida en plenitud El Señor resucitado Vencedor de la muerte Garantiza Todo ello Pues bien Por eso también Hoy Si no se creen A las palabras Habrá que procurar O tendremos que procurar Los que nos Consideramos miembros De la Iglesia Que se nos crea Por nuestras obras Y es por esto Por lo que Jesús Nos pide Que nos amemos Unos a otros Como Él Nos ha amado Para que así Nuestras obras Destaquen En medio del mundo La presencia De Jesús Se le notará A Él Por las obras Que realiza A través de nosotros Y por eso La caridad Es fundamental En la vida De la Iglesia Sin la caridad Es muy difícil Que se reconozca Que en ella Está también La verdad Y la vida De Jesucristo Acudamos Confiadamente A nuestra madre La Virgen Ella Hoy Lo recordamos De manera muy especial Participó Participó De los sufrimientos De la cruz De Jesús Por eso Nos fijamos De una manera especial En su faceta De madre dolorosa Que hasta cierto punto Compartió también La pasión Estando allí firme A los pies De la cruz Soportando La enorme injusticia Que ve Que se comete Con su hijo El hijo de Dios Concebido Y dado a luz En ella Y que Es Y lo sabe muy bien La salvación La única salvación Del mundo Ve Y oye Con dolor Los insultos Las injurias Que le dirigen A su hijo Ve impotente Como a su hijo Se le escapa la vida Por aquel reguero De sangre Brotando De sus heridas Esas heridas La duelen A ella Porque Está de alguna manera Viendo Como se cumple Lo que se le había anunciado En el templo De Jerusalén A ti Una espada Te traspasará El alma Es en su alma Donde sufre la pasión Juntamente con Jesús Pero Precisamente Por haber dado Su palabra De aceptar La voluntad Del padre Siempre Aquí está La esclava Del señor Precisamente Por eso María Hoy Goza también De la resurrección Juntamente Con su hijo Es a la resurrección Y a la alegría De la resurrección A lo que ella Había sido invitada Desde el primer momento Mi alma Se alegra Mi espíritu Se alegra En el señor Mi salvador Porque ha hecho Obras grandes Por mí A esa alegría Estamos llamados También Todos nosotros Que también Tendremos que pasar Por el sufrimiento Y el dolor Y la pasión De vernos rechazados De vernos injuriados A veces Con cierta justicia Porque somos pecadores Y nuestros pecados Lo merecen Pero otras muchas veces Simplemente Porque somos Creyentes En Jesús Y eso Nuestro mundo De hoy Lo considera Blasfemo Porque nos creemos Poco menos Que endiosados No es así Somos humildes Seguidores De nuestro Dios Nosotros No somos nada Somos pecadores Pero pecadores Arrepentidos Y salvados Por nuestro Señor Jesucristo Así que pidamos Como decía A nuestra Madre La Virgen Que nos ayude Y nos enseñe En este Caminar por la vida A seguir Tras sus huellas Tras sus pasos Para que juntamente Con Jesús Un día Podamos gozar De su gloria Gracias Presentemos Nuestras súplicas A Dios Nuestro Padre Confiándolas A la intercesión Poderosa De María Cuya alma Fue traspasada Por la espada Del dolor Y el sufrimiento Por la Iglesia De Jesús Para que se disponga A vivir Intensamente Los misterios De la pasión Muerte Y resurrección De Jesús Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por el Papa Enfermo Y todos los enfermos Para que el Señor Les conceda a amar La participación En la cruz Que les ha tocado Y les devuelva La salud Y la alegría Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los gobernantes Del mundo Para que respeten En todas partes La vida Y la dignidad De todas las personas Contribuyendo eficazmente A la solución global De los graves problemas Que nos aquejan Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que padecen Los horrores De una guerra O una persecución Injusta O las tropelías De dirigentes tiránicos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que no creen En Jesucristo Como Hijo de Dios Para que contemplando Sus obras Caigan en la cuenta De la verdad Del Evangelio Anunciado por la Iglesia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todos nosotros Para que acudamos Siempre al que rige El mundo con justicia Y lo hagamos Llenos de confianza Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Señor y Dios nuestro Fuerte defensor De los débiles Contempla nuestra debilidad Y acude presuroso En nuestra ayuda Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén ¡Ve a ti, Señor! ¡Ve a ti, Señor! Amén. 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 levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque en la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado por eso Señor nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros también somos hijos tuyos aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti nos amaste hasta el extremo tu Hijo que es el único justo se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado en la cruz por nosotros pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos mientras comía con ellos tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues al hacer el memorial de tu hijo jesucristo nuestra pascua y nuestra paz verdadera celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos Dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo mira bondadosamente padre misericordioso a quienes unes a ti por el sacrificio de tu hijo y concédeles por la fuerza del espíritu santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro papa francisco y nuestro obispo carlos y sus obispos auxiliares ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santos entre los santos del cielo con santa maría la virgen madre de dios con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos lucía maría rosa tomás josé maría y los difuntos de la familia tejerina pinto y con todos los que han pasado ya de este mundo a tu presencia y que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente un signo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros con vosotros con vosotros cuéntame con vosotros y dulce concédenos para que la paz que la paz ya figure que la paz y y con el Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Cordero de Dios Perdona a tu pueblo, perdóname, Señor. Por tu poder y amor vine, Padre. Por tu misericordia entrañable, perdóname, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdóname, 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 Señor. Perdóname, Señor. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Dios Todopoderoso, concede a tus siervos deseosos de la gracia de tu protección que, libres de todo mal, te sirvan con ánimo sereno. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hoy, a las siete y media de la tarde, habrá una celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia. Podéis ir en paz. Escucha, Padre, a tu pueblo, en este día se vuelve a mí. Escucha, Padre, a tu pueblo, en este día se vuelve a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!